Hola amigos de Alectan, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal, fijaros chicos que figura más bonita acabo de recibir, nada más y nada menos que Bulma, como estáis viendo una figura muy muy bonita, muy muy grande, ahí vemos a Bulma sosteniendo el radar del dragón y pues que decir del rostro, el colorido de la figura, las texturas, es una figura de PVC, muy grande como digo, y que realmente merece muchísimo la pena chicos, ha salido hace muy poquito tiempo en Aliexpress, la vi, vi que era bastante grande, yo tenía figuras de Bulma pero bastante más pequeñitas y como sabéis las originales que hay de este tipo de Bulma son carísimas, espectacularmente carísimas y pues esta es una gran opción chicos, echarle un ojo, lo voy a dejar en la descripción, más o menos unos 30 euros la podéis tener y añadirla a vuestra colección. Un saludo chicos.